En mi provincia La Juela Nació un noble pueblecito Usted salía a cualquier hora de la noche En su casa podía estar la puerta abierta No pasaba nada Allí era un hueso, en donde la gente, éramos lejísimos palmares y todos Aquí palmares está fuleado de artistas Gente que necesita oportunidad Y si se le da un poquito de oportunidad para desarrollarse Oiga, llega a hacer cosas grandes Siendo palmares Y hay un semillero increíble Estando cerca ahí de la etapa básica Yo escuché algunos con unos talentos Increíbles Gente que está en la etapa básica Y gente que no está en la etapa básica Que andan por ahí Y este No se ha descubierto Pero da gusto escucharlos Todo lo que es este movimiento de cultura palmares Si se moviera Recogen todo lo bueno que tenemos Digo yo Viniendo sin algunas personas interesadas Y desarrollar eso Tal vez se pueda lograr Lo vamos a hacer, así será No, no, es una historia muy guadirona Desde Carajillo, cuando iba para la escuela Me acuerdo que Yo pasaba por el frente De una casa donde había unos señores Tocando la guitarra en el corredor Cantando Y varias veces no fui a la escuela Me senté en el corredor con ellos Y cuando yo veía que pasaron los compañeros Que ya Habían ido a clases Me iba para la casa Todo estimulado Y con mi mamá yo andaba en la escuela ¿Usted quiere aprender a tocar guitarra? Claro que sí Bueno Yo le voy a regalar una guitarra No es una guitarra Ayúdeme, pero Suena, dice Le regaló un cajuntito ahí la guitarrita Y yo Pero yo para la casa Y charanga, changa En la casa Mi terruño En un pequeño terruño En mi provincia la juela Nació un noble pueblecito Rodeado de mil palmeras Es sin igual paraíso Del hombre el dorado sueño Jardines son sus distritos Guardianes de amor sincero Palmar es mi terruño hermoso Mi suelo fértil sagrado Palmar es mi bello pueblo Quiero pregonar tu encanto Y entre las cordilleras Entre las cordilleras Se mira palmar es la tierra entera El cafetal, el tabaco, el bollón de la carreta La belleza sin igual de la mujer Y todo eso, y todo eso, y todo eso En un pequeño terruño En mi provincia la juela Nació un noble pueblecito Rodeado de mil palmeras Palmar es mi bello palmar es Palmar es Mi terruño hermoso Mi suelo fértil sagrado Palmar es mi bello pueblo Quiero pregonar tu encanto Amén Amén Amén